¿Qué es la señora María Georgina? María Georgina es una mujer que realmente se preocupa mucho de los problemas ciudadanos y yo la felicito por eso. Y bueno, evidentemente que aquí hay una preocupación que es real, que tiene que ver con la situación que ha afectado a la provincia de Cauquien partiendo de un tremendo incendio que hubo y que obviamente que eso afectó a cientos de pequeños propietarios, haciéndole perder incluso en algunos casos sus casas, su siembra. Pero junto con eso también además tenemos problemas de puentes que no se han construido y sumado al terremoto, que naturalmente que estamos afectados por el terremoto. Pero yo quiero expresarle que en primer lugar esta es una facultad exclusiva al Presidente de la República. Nosotros le hemos planteado al Presidente de la República por oficio para que se declare zona de catástrofe o zona de emergencia. La medida que se adoptó dice relación más que nada a que se declaró zona de emergencia agrícola a raíz del incendio. Pero evidentemente que no ha sido suficiente el declarar una zona de emergencia para los problemas que tenemos en general y que permitan, diríamos, lograr que los recursos lleguen con mayor rapidez. Los dineros están, aquí no es por falta de recursos, yo creo que en el gobierno que es muy centralista se ha operado con mucha desidia en relación a lo que es Cauquene. Cauquene necesita de más apoyo y en eso yo estoy de acuerdo. ¡Gracias!